Junto a mi ser es querido, cantar lo feliz, mirar será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, con lo mucho que yo pido, porque es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir. Que nunca se avisaron, para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Un ritmo que firma para cambiar. Se puede ser un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Un ritmo que firma para cambiar. Quiero tener un gobierno con ganas de trabajar. Quiero tener un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Un ritmo que firma para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Quiero tener un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente. Quiero tener un ritmo que venga del alma, que falle a toda la mente.